La primera es una concepción del individuo como alguien autónomo, como alguien aislado, como alguien cuyo fin es llevar adelante una libertad desmedida, una libertad desituada. Evidentemente esto es totalmente contrario a la vida familiar. La familia es el espacio de la donación, de la relación, de la entrega, de la dificultad, del sufrimiento, de la paciencia, tantísimas cosas, ¿verdad? Que nos ayudan a crecer como personas, muy importante, no como algo negativo, sino como elementos que van podando, que van aportando al ser familiar. Junto con esto, encontramos todo un mundo de relaciones basado en la sospecha, basado en los derechos. Yo tengo derechos, mis derechos por encima de los derechos de los demás, los derechos de la madre por encima de los derechos del embrión, los derechos de la mujer por encima de los derechos del esposo, los derechos del trabajador por encima de los derechos familiares, tantísimo mundo de derechos, ¿no? Sin embargo, en la vida familiar nos damos cuenta que tú eres un regalo, que tú eres un don, que la vida es un don, es un regalo. ¿Qué has hecho tú para tener un hijo que se parezca a ti? Sobre todo en lo bueno, ¿verdad? ¿Qué has hecho tú para tener una inteligencia como la que tienes? ¿Qué has hecho tú para tener el cuerpo que tienes? ¿Qué has hecho tú para tener la familia que tienes? ¿Qué has hecho? Pues sí, puedes haber hecho muchas cosas, pero en última instancia tú no eres el autor de tu vida. En última instancia, tú no eres el que decides tu destino. Yo construyo mi vida, se nos dice hoy en día, ¿verdad? Construye tu vida, tú decides, tú marcas tu destino, muy bien. ¿Y la libertad del otro dónde está? Tú puedes querer construir tu destino, pero llegas a casa y tu mujer te ha dejado por otro. Se ha acabado, tú decides. Tú decides, tienes un accidente y tienes un problema médico serio. Se ha acabado tu proyecto de vida, se transforma, cambia. Ese tú decides viene modulado por la historia, donde Dios acontece. A favor de la emoción, a favor del momento, del instante y, por tanto, que dificulta, no creo que quepa decir en contra de la familia, aunque muchas veces se percibe esto, que dificulta la vida familiar. Hoy en día tenemos espacios para vivir, tenemos hogares que están preparados para familias muy reducidas, hogares muy personales. Cuando debemos acoger al anciano, al niño que llega, al discapacitado, nos encontramos con grandes problemas. Tenemos estructuras sociales que facilitan la ruptura frente a la reparación. En esta sociedad de consumo, donde se rompe lo que tenemos y podemos conseguir uno nuevo y mejor, en la vida matrimonial muchas veces es el mismo planteamiento. Ante la dificultad en el matrimonio, ante la dificultad en la relación, ante la posible ruptura, en vez de trabajar y facilitar desde otras estructuras sociales la reparación, la reconstrucción de la vida matrimonial. Lo que se facilita es la ruptura y pasamos a una nueva vida, a una nueva relación que nos planifique y que sacie esas ansias que llevamos dentro. Tenemos constantes dificultades en la autonomía educativa. Hay un constante ataque a la autonomía y a la libertad de las familias para educar a sus hijos conforme sus principios. Y no estoy hablando solamente muchas veces de la estructura educativa en relación con el mundo político y el tema de la educación concertada, la educación católica, la educación libre. No estoy hablando de eso, que también sería un tema importantísimo y muy interesante, sino muchas veces la libertad educativa que nos viene sustraída a los padres por la televisión, por los mensajes que están llegando a través de todo el mundo de los medios de comunicación, por las redes sociales, por los estilos de vida que están adquiriendo nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros mismos, en constante interacción con el mundo en el que vivimos. Entonces, esto es un caldo de cultivo cultural que dificulta tremendamente la vida familiar. Como, por ejemplo, todo el mundo de las subvenciones y las ayudas estatales van dirigidas al individuo, la familia no es un sujeto social de derechos. Hoy en día la familia no es un sujeto social, la familia no existe. Para el Estado, para el mercado, lo que existen son individuos que pueden estar juntos hasta que ellos lo deseen y que, sobre todo, consumen. Eso es lo fundamental, que los individuos consuman. Entonces, ciertamente tenemos un sistema social que no favorece la vida familiar, que muchas veces la dificulta, con algunos elementos claramente en contra, todo el mundo de la ideología del género, todo el mundo del poder político ideologizado, toda la concepción que hay hoy en día en la mentalidad de la gente de que la diferencia es mala, es un poco esta concepción que viene del marxismo, ¿no? Como si hay dominación, si hay opresión, ¿por qué viene? ¿De dónde viene la opresión? ¿De dónde viene la dominación? Hombre, de la desigualdad. Si hay desigualdad, el que está arriba se aprovecha del que está abajo. ¿Y de dónde viene la desigualdad? De la diferencia. ¿Por qué hay desigualdad? Porque somos diferentes. Como somos diferentes, hay desigualdad y al final hay opresión y dominación del débil. ¿Qué tenemos que hacer si queremos acabar con la opresión? Ir a la raíz, acabar con la diferencia. Y esto está hoy metido hasta la médula en la cultura actual. A todos los niveles. Todo el tema de la ecología, del feminismo, de la ideología del género, todo está detrás. Detrás está esto. La uniformización de las personas, porque se piensan que uniformizándonos, que haciéndonos a todos iguales, que pensando todos igual, acabaremos con la dominación. Cuando al final esto no es verdad. ¿Por qué? Porque la diferencia es la posibilidad de la desigualdad y es la posibilidad, por tanto, de la donación, de la entrega, del servicio. No hay una necesidad que lleve a la dominación desde la diferencia. No. ¿Por qué la diferencia lleva a la dominación? Por la herida del pecado original. Por las heridas. Las heridas, la tendencia que tenemos a la dominación nos viene de la herida, no de nuestro ser diferencial. Nuestro ser diferencial es la posibilidad de la entrega y la donación. Por eso Dios es Trinidad. Porque necesita ser uno en la diferencia y diferente en la unidad para poder donarse, para poder amar, que es su esencia, ¿no? Dicho de alguna manera. Por tanto, aunque la sociedad esté en contra, aunque la sociedad dificulte, aunque la sociedad no podemos dejar de decir que la familia tiene algo que aportar a la vida social. La familia no es víctima. La familia es actor social. La familia es capaz de transformar la sociedad. No da igual que las familias vivan de una manera que vivan de otra. ¿Por qué? Porque el modo de ser de las familias, cuando digo las familias me refiero a la concreción, a los nombres y a los apellidos. El modo de vivir de las familias, de la familia, en su ser familiar, transforma la sociedad. La sociedad puede venir transformada por la vida familiar, evidentemente, como ha sido en muchas ocasiones. Por tanto, no hay que caer en un aspecto derrotista, sino que hay que entrar en un ámbito del reto, en un ámbito de la fidelidad a la misión a la que ha sido llamada la familia.